¿Qué es lo que está pasando en este tema? Entonces, bueno, unas pinceladas sobre el concepto, sobre los requisitos, algunas recomendaciones, consideraciones y una idea de hacia dónde vamos, a dónde queremos ir. La cita tiene varios propósitos. Por un lado, es mantener la integridad intelectual al atribuir ideas originales a sus autores y dirigir al lector, al usuario, a la fuente correcta. Esto es dar crédito. Por otra parte, se trata con la cita de dar la posibilidad al lector o usuario de la información de verificar de manera independiente la bondad y el uso que el autor de un trabajo en concreto hace de esa información previa. Por tanto, la otra finalidad es dar acceso a la información original para fines de verificación y de validación. Colateralmente, las citas o la citación y el número de ellas se han convertido en el indicador principal en el impacto de un artículo o publicación. Y, subsidiariamente, está usado para valorar la carrera científica. Está muy bien establecido para artículos y revistas, no tan bien para los datos y los recursos en línea. El origen. Antes incluso del método científico, ya era tradicional, entre autores, citar las fuentes o la información tomadas de otros autores. En su forma más académica, más formalizada, en el sistema autor-fecha, podemos decir, esto casi a título de curiosidad, que el origen del sistema aparece por primera vez en un trabajo de Mark de 1881. Hasta entonces, el sistema más habitual era el ir incluyendo las citas a pie de página. Características de las citas biográficas. Son persistentes, eso es importante. El objeto referido puede ser recuperado en su forma original y el objeto ha sido sometido a revisión entre pares y es verificable. Es persistente mientras está en papel. La información original se puede recuperar también en su forma original, puesto que está en papel. Y, en este contexto, nos estamos refiriendo fundamentalmente a artículos científicos que han sido revisados entre pares. Por tanto, hasta aquí todo claro y sencillo. Cuando pasamos al mundo electrónico, la cosa se complica un poco. Aquí muestro los recursos que debe tener una cita, perdón, los recursos, las características, los requisitos que debe tener una cita en formato electrónico. Esto está tomado de un proyecto que se llama CLADIER, que es el acrónimo de Citation, Location and Deposition in Discipline and Institutional Repositories. Entonces, casi nada. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este proyecto respecto a cómo citar un recurso de datos electrónico? Bien. Debe ser inequívoca. Esto es no ambigua. Debe referirse a una entidad permanente. Se da tanta importancia al productor como al generador. La forma de la cita debe ser tanto entendible por humanos como por máquinas. Debe permitir granularidad en el sentido de poder citar un juego de datos completo o bien una unidad dentro del mismo. Y debe soportar el hecho de que los recursos electrónicos son dinámicos y se autalizan y crecen. El productor debe ser trazable. Debe permitir métricas de uso al estilo del Science Education Index para publicaciones. Debe permitir búsquedas automáticas por parte de programas y aplicaciones. Y en resumen, debe permitir hacer equivalentes los conjuntos de datos a los artículos publicados. Sin embargo, estos son recomendaciones y todo está muy bien. De momento, la citación de los recursos electrónicos se enfrenta a varios retos. El primero es que no hay incentivos. Aunque el acceso a los datos en crudo es la mejor manera de permitir la reproductibilidad de un experimento y de sus conclusiones, la publicación de los datos electrónicos no tiene el mismo estatus que el de los artículos. Esto es, los científicos en su carrera no tienen ningún aliciente para citar o para ser citados. No hay mecanismos. Todos esos requisitos de los que hablábamos en el proyecto que mencionaba requieren de una cierta plataforma tecnológica que de momento no existe. Plataforma para citar los datos de manera consistente y para recuperarlos tal como fueron usados. La otra parte, o el último reto, por lo menos tal como lo he conceptualizado aquí, es que cuando la información pasa al mundo electrónico, las cadenas de valor añadido pueden ser muy complejas. En la literatura de papel, básicamente uno cita otro artículo y ya está. En cambio, cuando la información pasa al medio electrónico, puede haber distintas maneras de añadir valor a esos datos, que hace complicado poder citar todas esas fuentes y dar crédito a todos los participantes. Esto es, citar se convierte casi en un problema de trazabilidad. Bueno, este gráfico no tengo mucha intención de describirlo en detalle, pero básicamente muestra distintos caminos de cómo la información se va agregando, se va combinando hasta un producto que hace complicado mencionar las distintas fuentes y su grado de participación. Otro esquema que apunta al mismo problema, presentado dentro del proyecto este de Clavier, donde un autor envía unos datos a un repositorio, obtiene sus datos combinados con otros, más otra publicación, lo mismo con otra publicación y al final un tercer autor trata de utilizar y de citar toda esa información. En fin, intrínsecamente complejo. Otro reto es, si realmente queremos acceder a los datos originales de un trabajo con resultados y conclusiones, dado que lo normal de una fuente de datos en línea, en soporte electrónico, es que cambie, se convierte en un problema, accederá a los datos tal como fueron utilizados por la persona que los analiza en primer lugar. ¿Qué podemos hacer aquí? Una opción es trabajar con bases de datos y con sistemas que permitan, como por ejemplo en Oracle, un sistema de queries que extrae los datos en momentos de tiempo determinados. Podemos, eso es lo que se llama el flashback query, que es en una sentencia SQL que se expresa como as of timestamp, que permite en cualquier momento recuperar los datos tal como estaban en el sistema en un momento determinado. Otra opción es, de acuerdo, hago un análisis, para ese análisis utilizo unos datos y esos datos después de ser analizados los guardo en un repositorio aparte, de manera que queden ahí congelados. Esto crea problemas de acceso, es difícil encontrar. Estos repositorios de datos congelados existen, hay publicaciones que los tienen. El problema es que resulta de difícil acceso descubrirlos. He mencionado un par de veces en este tiempo de taller la iniciativa de Link Data como una manera de implementar la web semántica, donde los datos se interconectan de manera fluida con una cierta inteligencia semántica. Esto está sacado de una presentación de Chris Freeland, el que fue el director técnico de Valle de Diversity Heritage Library, donde se planteó poner la información de VHL con estas características y estos requisitos de Link Data y básicamente no pudo. Bien, entre este Maric Magnum, un concepto bastante provocador que viene de una red de datos, Bernet, con base en Estados Unidos, que promulga el uso de los datos con cero copyright, ni mencionar ni nada. ¿Sobre qué base? Pues que vienen a decir en su razonamiento, y ahí está el link y un poco el texto, que no pretendo que lo leyáis, que tratar de imponer ciertas restricciones a nivel de copyright sobre el uso, aunque sean estas tan básicas como citar los datos, supone entrar en una dinámica de legalismos que puede prevenir el uso de los datos. Esto es, a nivel legal, no reclamo nada sobre los que usan mis datos, pero ciertamente sigo queriendo que se me cite como responsabilidad moral. Entrando ya en el tema de acuerdo, tengo unos datos en formato electrónico o los uso, ¿cómo puedo citarlos? Probablemente lo más claro de lo que podemos encontrar venga de Canadensis, que es una red de datos biológicos en Canadá, y que aunque no son el nodo de GBIF de Canadá, sí que están muy conectados y comparten mucho trabajo, y se va a echar mucho en ello. Del propio GBIF, del Centro de Recursos en Línea, del Online Resource Center, si buscamos por la palabra citation, van a salir cuatro recursos, de los cuales el más recomendable es el primero, que es, no lo leéis ahí, pero lo voy a leer, es Data Citation in the Electronic Environment. Los otros tres recursos no los recomiendo tanto. Bien, entonces vamos hacia un nuevo ecosistema de publicación y de uso de los datos. ¿Qué hace falta ahí? Bueno, pues en ese nuevo ecosistema hace falta que la publicación de los datos esté incentivada. En ese sentido, los data papers, de los que ya se ha mencionado en el taller y que oiremos más hoy, yo creo que van en muy buena dirección. En la dirección de equiparar la publicación de los datos con la publicación de artículos científicos. Por lo menos, hacerlos de manera comparable. Algo que podría ayudar a incentivar esta publicación es requerir que la publicación de los resultados vayan acompañados de los datos en los que se basan. Algo parecido a lo que se hacen con trabajos que hacen secuencias y que las revistas especializadas requieren que esas secuencias estén depositadas de antemano en el GIMBank. Además, necesitamos de nuevo los mecanismos para referirnos a conjuntos y subconjuntos de datos. Y para ello hace falta identificadores únicos para conjuntos de datos, identificadores únicos para registros, manejos de cambios en el tiempo, esto es versiones, marcado de registros, métricas de uso y estandarización de todo lo anterior. Ahí todavía no estamos. ¿Dónde estamos? Pues de momento, parece que vamos a tener identificadores para juegos de datos. Hay un plan de GBIF para poner un DOI, que es Digital Object Identifier, a todos los juegos de datos conectados a GBIF. Pero todo lo demás hace falta. Hacen falta identificadores para los registros, el manejo de versiones, las métricas y además que estos elementos se usen y se valoren. ¿Qué hacer de momento? Mientras todo eso llega, todo eso vamos desarrollando. Primero, hacernos citables. Esto es, en el contexto de GBIF y en cualquier otro contexto, indicar cómo queremos que se nos cite. A este respecto, y una cosa tan obvia y tan simple, el otro día hice una búsqueda en GBIF, perdón, hice una búsqueda en GBIF, me descargaron los datos en un fichero ZIP que además de contener la información en sí, como TXT, tiene dos ficheritos. Uno que es citación y otro que es derechos. Pues bien, cuando abres esos ficheros y en el lado derecho de la pantalla, cuando llega el momento de decir, bueno, ¿qué restricciones o cómo queremos que se nos citen? La mayor parte de los datos, de las fuentes de datos que van embebidas en ese fichero no especificaban con qué derechos se suministraba esa información. Derechos y cita va aquí muy ligado. Entonces, lo primero es donde publiquemos los datos, bien sean portales propios, bien sean agregadores, indicar cómo citar, cómo queremos que nos citen. Bien, hacernos citables y por otra parte citar. Estoy seguro de que aquí los dos, vamos, todos jugamos al mismo juego. publicamos datos, usamos datos publicados. En la parte de la izquierda se ve un pequeño fragmento de una bibliografía, de un artículo donde se indica que se han usado datos de EGBIF, pero datos de EGBIF realmente no existen, o sea, son los datos de este centro y de este proyecto, de esta institución. En la parte de la derecha de la diapositiva, pues hay otro ejemplo de citación de datos de EGBIF mucho más pertinente. ¿Dónde se indica específicamente de dónde han salido esos datos? De EGBIF Suecia o de la Universidad de Arizona, etc. Otra cosa que debemos hacer es medir el uso que se hace de la información que tenemos publicada. Juan Carlos Bello lo indicó de manera suficiente en su presentación ayer. Aquí está yendo un poquito más allá en esa línea. Voy a la página para una base de datos, en este caso una correspondiente a Flora Micrológica Ibérica. Podemos ir a los ficheros de log de uso de los datos, requerirlos, descargarlos y visualizar los usos que ha tenido esa base de datos o mejor dicho las preguntas a las que ha respondido que han llegado al portal de EGBIF para un periodo de tiempo determinado. Y lo último y difícil desde nuestro desde donde estamos pero necesario es cambiar, promover el cambio cultural. O sea, que publicar datos es una actividad científica que debe ser apoyada. Todo el mundo quiere los datos. Datos proporcionan transparencia, efectividad, innovación. Las personas y las instituciones responsables de las carreras científicas y de su promoción deberían estar atentos a este aspecto y nosotros reclamarlo. Voy a pasar a unas diapositivas muy deprisas. Están sacadas de una presentación de Janet Hughes donde de manera muy ilustrativa habla de todo esto. El suelo de este ecosistema es la tecnología que hace posible la publicación y procesado de datos en línea. Las semillas son los datos en crudo accesibles automáticamente. el sol es toda la capa de visualización y contextualización de esos datos metadatos y herramientas de visualización. La lluvia son las políticas gubernamentales, la legislación, las regulaciones, por ejemplo, el incentivar que se publiquen los datos que hacen posible ese crecimiento. las flores es la visualización que hacen los datos hermosos y comprensibles. Los polinizadores son los que enlazan datos entre sí para crear nuevas flores, nuevos juegos de datos. Y bueno, todos esos datos los podemos agregar y presentar de distintas maneras para hacer análisis y hallar nuevas respuestas. Y por último, las aplicaciones basadas en todo lo anterior para hacer útiles esos datos. Y con esto, si hay alguna pregunta, pues vamos a responder.